¿Cómo le va, licenciado? Placer de saludar. Muy bien, ¿y usted? Yo bien, el que debe estar molesto, indignado, compungido, buscando el mejor rostro para definir cómo se define una derrota con uno de los más débiles del campeonato justo en el día de su cumpleaños. O sea, hay que ser mal tipo para regalarle lo que le regaló Bolívar ayer a su hinchada. Ayer era el día del niño también, ¿no? Entonces, nuestros hijos de Real Mamoré necesitaban un pequeño empujoncito y no podíamos ganarle. Discúlpeme con todo respeto, yo creo que usted es un tipo serio. Está bien, está bien. ¿Qué quiere que haga? No voy a esconder la cara. Se jugó mal, se perdió, ni modo, hay que hacer evaluaciones, hay problemas de visitante, se juega bien en el Siles, se juega mal de visitante. ¿Siles? ¿Juegas bien? ¿Qué le dijo a usted? Sí, ahora vi buenos resultados. Con buena ayuda de los árbitros han podido pasar algunos juegos. No voy a hablar de preté porque me va a seguir usted rompiendo si le hablo de la cancha. Es una pena de escenario. Ahí juegan los otros, los otros juegan afuera del estadio y cuando hay que meter el gol entran a la cancha. No, juegan igual que ustedes. Pero entrenan todos los días ahí, entonces se reconocen hasta los huecos, los bachos. Entrenan allí. Les hemos mostrado, ¿se recuerda los piluchos esos que estaban allí en la calle entrenando? Allí entrenan. Ni siquiera sin vestuario. Se tienen que estar bajándose los calzoncillos en la vía pública. Así, un equipo, mirá, de esa envergadura, con tres sueldos de Bolívar, alcanza para pagar, no, dos sueldos de dos futbolistas, alcanza para pagar la plañilla completa, para pagar el lavado de las camisetas, alcanza, ¿sabes qué? Para pagar las canchas. Con dos sueldos, de los ociosos que tiene su equipo. Está bien, debo admitirlo. Ya le he dicho, no voy a esconder la cabeza. Hay que trabajar. Podríamos haber estado a la cabeza de la tabla, lamentablemente. Con el podría ser, no, no hacemos nada. Sí, lo sé. Vamos a ver, señoras y señores, para deleite. Deleite, deleite suyo. Ahí están las imágenes del juego. La cancha tiene su dificultad, sí, pero mírala, cómo está. Es un pasto maravilloso, hermosísimo. También, ¿qué quieren ustedes? Igual. Así el momento previo y vamos. En el cementerio. Allá ese estadio ya le hice el cementerio, ya, ¿viste? Bolívar tuvo insinuaciones, pero lo de siempre. Le falta el peso. O sea, tenés tanto dinero y no te podés comprar un par de jugadores que te definan el partido. Yo creo que lo último que apareció por aquí fue Fico, ¿no? El brasileño y el otro que se fue también. Esos dos eran jugadores de jerarquía. Porque, mira, un pelotazo a la... Ese es el goleador de la segunda división de fútbol argentino, el brasileño. Yo creo que este laburaba antes la Globo, ¿no? Pero haciendo novela. Fíjate, fíjate esa jugada. Esa fue una de las que respondió el arquero. Sí, la que le dio. Porque después la otra es como para meterlo preso. Sí. Mirá, mirá. Mirá el hermano a mano. Mirá. No, no. Esto no tajan a nadie. Y el arquero igual. Y el arquero protesta. Claro, ahora es un gran incentivo para Granma Moré jugar contra el Bolívar también, ¿no? Es como jugar contra el Tigre, el Bolívar. Grandes equipos en los cuales el equipo quiera o no crece. Y los jugadores obviamente van creciendo también. O sea, cuando vos sos superior futbolísticamente, no deberías tener problemas para ganarle a un equipo pequeño. Por muy buena condición física que tenga, ¿me entiendes? Es decir, con un equipo con buena condición, corre, marca, anticipa. De eso se queja. Que hay que los han pateado. Y si esto es fútbol de hombre, ¿por qué no se dedican a jugar ping-pong? Hay dos modalidades. Una ping-pong y la otra ping-pong de bolsillo. Pueden optar por cualquiera, ¿no? O pueden dedicarse a jugar bolivor los bolivaristas. Así no los toca nadie. ¿No? Pero es lógico. Es increíble. Mirá, hicieron un solo cambio, ¿no? Sacaron el arquero, el gordo, y pusieron otro. Baca, que es un gran boxeador. Y les ganaron. Y son tan sinvergüenza estos que van a ir a cobrar sueldo. No podés perder así. Es más, después les voy a decir cuál es, para mi juicio, son las razones de por qué Beñán no debe ser técnico de Bolívar. Porque se equivoca continuamente. No solo en el armado del fútbol. Sino en la disposición y en la... ¿Qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con este partido? ¿Qué es lo que era aconsejable? ¿Qué vamos a hacer con el partido del jueves? ¿Qué vamos a hacer con el partido de la Libertadores? Ahí está el brasileño, se da, le pone la pierna, tenía amarilla, demuestra amarilla y lo terminan expulsando. No lo vio el árbitro, pero pide ir al bar. Y ya el brasileño, cuando va a ir al bar, ya sabe que se va. Porque el que va al bar, mínimo es amarilla. Él dice que no, pero sí. Ahí se pone el Lampe, el aguerrido Lampe que estaba en el banco. Claro, golpeador de mesa. Este cree que estaba jugando cacho. Hizo una generala. Ahí está, le saca la amarilla y va a ir con la tambora, roja. Sí, pero apareció el jugador de atrás, no lo ha visto. Y bueno, cómprate retrovisor. Claro. Mirá, mirá esto. Esta es la pena. Oh, este... Ahora se consolidó como marido bueno, este no sabe salir. Brigado. Sí, ahora, teniendo tantos defensores en el área, ¿con qué objetivo sale? Podía esperar en su arco, a no ser que esté solo y que no tenga mucho. Mirá, salió... Salió de nada. Siempre se le dice que el arquero tiene que salir, pero este sale casi en el borde del área grande. Lejísimos, ¿para qué tan lejos? Ni que el... La borde hubiera llegado cerca al área chica. Innecesario. Bueno, error de Cordano y los errores se pagan. Y ese jugador... Sí, yo la estoy... ¿Sabes cuánto gana ese? Claro. 1.600 dólares gana mensual. Lo que le dan a cualquiera de estos vagos para que paguen departamento. Lo podés ver. Impresionante la victoria. Qué buen marketing, ¿no? Regalaron motos ahora. Con 10 tronjas van a regalar una avioneta. La gente que va al estadio tiene derecho a un ticket. Está bien. Una avioneta se van a regalar ahora. Hay que incentivar la presencia. Tres o cuatro motos, muy buenas las motos. Hay que incentivar la presencia de los hinchas en el estadio. Le dieron una buena charla de marketing a la gente de Bolívar. Que de paso fue un fracaso. Hasta la misa fue un fracaso de Bolívar. Disculpame, habían 15 gastos, hermano. O sea, no llenan ni una iglesia, hermano. Con eso te digo todo, ¿no? Ahí está el español que corre, corre. La gente dice, pero que corre. Y bueno, contrátenlo para el equipo de atletismo, entonces, ¿no? Yo he visto como muchos jugadores bolivianos hay que son mucho mejores en más condiciones que este español. Que para mí esos son los más del montón. Pero bueno, mirá, mirá. Era como lo amaga. Y esto no marca nada. Lo terminó ahogando. El segundo tiempo lo dejó. Le regaló la pelota. Pero el técnico dice, no, que nosotros dominamos el segundo tiempo. Patearon dos veces al arco, hermano, Bolívar. Y Moré pateó dos veces y hizo un gol. Ahí está la jugada de la mano. El árbitro va a mirar. Claro, sin bar no ganas, ¿no? ¿Cómo no? Y el 1 a 0 que lo hicieron que lo del bar del frente. Antes había un estadio. Hay otro estadio donde antes había un bar al frente. El Tigre Blanco se llamaba. Un bar. De verdad no es mentira. Entonces tenía un hueco el estadio. Y por ahí te pasaban las chevas. Los partidos terminaban tardísimos porque la luz se cortaba. Ahí está. Mirá cómo grita este. El árbitro dice mano, mano. Se acabó. Penalchi. Y se va a marcar el segundo. Sí. Golazo. Ahí es donde la cancha presenta, al menos, tiene más tierra, ¿no? Pero después... Pero la ropa de los jugadores está como si se hubieran revolcado en el fango. No, fango... Mira, 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 mira. Fango... Fango, y también el 32 no se le nota ni la espalda. Hay otro que... Esa es arena. Hay otro que... El uniforme blanco ya está gris. Pero usted está... Eso significa que los jugadores iban al piso, se lanzaban. Eso significa. Está bien, sí. Me parece que usted no puede encontrar una ración valedera para justificar a tanto mediocre que no son capaces de ganarle a un equipo tan débil. Este había ganado un solo partido, el primero. Le había ganado al equipo de Cobija. Después no ganó más de local. Y ahora le ganó a Bolívar. Está bien, está bien. Ya le he dicho, reconozco. Felicidades, el gran Momore. Esperemos que mantenga ese nivel para que no termine descendiendo. Le va a ganar... Le va a ganar a Bolívar, le va a ganar a Strong, le va a ganar a Oriente. Y espero que le interese a los otros. Claro. Como el clásico de los cruces. El tema es mantenerse, por el momento, mantenerse en la división profesional. Hasta ahora se salva. Sí. Es el trabajo ahorita que tiene gran momento. Han logrado subir y bueno, se está salvando. Sí, me llamaron varios amigos de Trinidad, le diré, muchos, para hacer lo mismo que está haciendo usted. Pero está bien, cuando uno se equivoca, hay que aprender a reconocerlo. Los errores se pagan. Usted reconoce que es hinchado de un equipo fulero. No, no, no. Yo reconozco que se jugó mal. Se jugó mal este partido y por eso perdimos. A ver, a propósito de Llorone, no lo digo por usted, pero veámoslo por favor al técnico. Bueno, la verdad que es muy fastidioso por la derrota. Sabíamos que esto podía ser una encerrona, pero tampoco pensábamos que iba a ser tanto porque ha sido muy injusto el partido y el resultado. Si venir a estas canchas con este calor es muy difícil jugar con once, como es habitual. Imaginaos con uno menos, ¿no? Desde el minuto 35 hemos estado con uno menos. Hemos tenido una falla que a veces suele pasar. Pero todo lo demás creo que ha sido partido para nosotros, ¿no? De hecho, ellos el gol de no han metido en una mano que para mí no tienen ninguna intención dulce de dar la mano, para mí es totalmente injusto. Ha ido al VAR, se ha tomado no sé cuántos minutos para verlo y cómo no pitan penal, cómo no nos sacan tarjeta. Yo no voy a decir si son penales o no, pero yo digo que también nos respeten a Bolívar. Y yo levanto, como director técnico, levanto la voz por los bolivaristas. Porque el penalti que le han hecho a Herbias ha sido unos penaltis más claros que he visto en la Liga. Y resulta que ni han visto en el VAR. Entonces eso no es justicia. No es justicia. Imaginaos, hemos venido a una cancha que es muy difícil jugar a fútbol. Y hemos tenido el 65% de oposición y jugando con uno menos. La segunda parte hemos dominado 100% el partido. Hemos tenido nuestras chances, una de Lucas que casi entra. Bueno, hemos nada que decir a los jugadores, todo lo contrario. Hemos apretado todo el rato arriba, hemos presionado, hemos intentado sacar la pelota jugando desde atrás. Hemos hecho un gran partido, pero bueno, no hemos metido gol. Ahí tenemos que ser más eficaces, hacer un ataque con más eficacia, porque llegada tenemos mucha. Se han pasado todo el partido dando patadas a nuestros jugadores. Y los que tenían amarilla no han sido ninguno de ellos expulsado. Así es muy fácil defender. Y bueno, orgullosos de los muchachos, porque han dado la cara, han peleado hasta el último minuto. Y todos han peleado, han corrido y todos han jugado bien a fútbol. Y bueno, sabemos que cuando venimos aquí, pues eso es lo que pasa. El sábado tenemos un partido contra All We Ready que está cerquita. Entonces bueno, todo el mundo sabía qué calendario teníamos. Pero bueno, la verdad que las injusticias, pues como dice la palabra, y valga la redundancia, no son justas. Bueno, ya habíamos hablado de este tipo de explicaciones antes, ¿no? De otros... Pues se llama el calor. Sí. Este tipo de cancha. Claro. Que quiere respeto. Si él respeta a Bolívar, tiene que ser un buen equipo. Tiene que ser un equipo que gane, que provoque cosas en el terreno del juego y que también las consolide, ¿no? Está bien. A él le falta el respeto al club. Yo creo que este tipo no debe ser el técnico de Bolívar. ¿Por qué? A ver, ahora sí, dígame. Primero, tú tienes un cuerpo técnico, te gastás 100.000 dólares en ese cuerpo técnico. Entonces se supone que tenés que tener gente creativa y gente que se le ocurra cómo transformar situaciones en éxitos. Por ejemplo, este partido hace dos semanas que lo pidió Bolívar jugar en esta misma fecha. Le aceptó la gente, me amore. Vengan cuando quieran, en total le vamos a dar igual, le dijeron. Entonces, el técnico debió haber analizado, con todos los empleados de Baisa, porque son todos empleados, qué era conveniente o no era conveniente para Bolívar. Por ejemplo, yo, director técnico de Bolívar, yo, director deportivo de Bolívar, o yo, pinche empleado de esta institución. ¿Qué defino? Yo, yo, el partido de Trinidad, le doy toda la importancia. ¿Por qué? Reviso la tabla de posiciones. Si gano, voy a ser puntero. Porque Strongest esta semana no va a jugar. O sea, sea cual el resultado del partido del fábado en el alto, yo sigo, amanezco puntero el próximo lunes. ¿No es así? Entonces, es más, futbolísticamente, los venianos son inferiores. Futbolísticamente. Entonces, ¿qué es lo que correspondía? Haber puesto tu mejor equipo. No la excusa de la Copa Libertadores de América, porque desde ayer al partido de los Libertadores, tenemos una semana. Entonces, ¿cuál partido te interesa más? Este. Entonces, elige mal, se equivoca, porque no está, él anda buscando que si la cancha no sirve, que si el clima, que si hace mucho viento, que si hace mucho calor, que le busca la vuelta con los árbitros y con los demás. O sea, es el rey de la excusa. Y un equipo como Bolívar, que tiene tanto presupuesto, no puede vivir de excusa de un mediocre como es su técnico. Primero, se equivoca. Él debió haberlo ganado el partido. Para eso, debió haber llevado al mejor equipo. Uno, en cumpleaños, elijo. ¿Cómo no lo va a llevar a su equipo titular? Ganaba el partido de ayer y el sábado, domingo, lunes, tengo tres días de Copa, no voy a jugar con el equipo que va a ser titular el próximo martes o miércoles. Entonces, pongo el alterno. Pero ya era puntero del torneo. Ahora, perdió, pasó vergüenza. ¿Qué va a pasar el sábado? ¿Qué equipo va a poner? El titular. ¿Y qué pasa si alguno de los jugadores se lesiona? O sea, eso se llama planificación. Y parece que estos taras no tienen ni idea de planificación. Ese es el tema. Y el fútbol se gana con la cabeza. No solo pateando pelota o como él dice que a sus pobres jugadores les azotaron las canillas a aquellos mozalvetes venidos de barrios extraños. ¿O no? Claro, ¿qué quiso decir? Nos agarraron a patadas. ¿Quiénes son estos Kunubis? A ver, por favor. No dijo eso. Pero lo quiso decir, la forma... Es más, él nunca miró en serio al equipo Beniano. Eso es el por arrogante. Mira lo que le pasa. Sí, está bien. Y se está pagando. Y tendrá que aceptar la factura de la decisión que ha tomado. Porque al final es uno de los equipos que está al final de la tabla. Que creía que, como usted también en algún momento ha manifestado, tenemos un equipo alterno que está a la altura de poder jugar un campeonato. Y ha llevado ese equipo alterno que no tenía el juego continuo necesario. Y por más buenos que sean... No, no, no. Todos los que jugaron ayer están jugando. Ahora, decime, el tal Pato Rodríguez ese, que lo han traído como un fenómeno. ¿Lo están cuidando para qué? ¿Para la Champions? Porque el tipo es suplente. Y gana 30 mil dólares mensuales. 25 o 30 mil dólares mensuales. Entonces vos podés poner un inútil que gane tanto dinero y que no juegue. Porque es suplente. Estará cuidándolo para la próxima semana, para Libertadores. Bueno, y lo está cuidando desde el primer partido. Porque no juega, no es titular. Uceda es su padre y su madre. Pero bueno, otra vez se equivocan, ¿no? ¿O no? Sí, lo que no le digo. Mala lectura del momento. Claro, es mala planificación. Uno, ahora, después, hablemos del contenido futbolístico o de qué es lo que quiso hacer. Yo creo que también se equivocan. Pero dominio hubo. No llegaron al arco como se quería, sí, pero en eso no miente. Así dominó Bolívar el partido. Lo que le falta es definir. Es lo mismo. Yo conocí un tipo aquí que era un boxeador. Mirá, de 100 golpes te metía a 68. En el tercer round o en el quinto round, depende de cuántos rounds ha sido, le pegaban un solo en la mandíbula de cristal y lo sentaban. El tipo no tenía golpe. O sea, no tenía un golpe de knockout. Pero era de esos que te ganan peleas por punto. Pero resulta que te encontrás con un tipo, un fajador, te pone uno y te sientas. Es lo mismo en el fútbol. El fútbol no es quien la tenga la pelota. El fútbol es quien mete a los goles. La posesión es parte de un tema. Sí, sí. O sea, yo me defiendo con posesión. Porque puedes tener la posesión de la pelota, pero pateas dos veces al arco el primer tiempo y dos veces el segundo. ¿De qué posesión? ¿De qué superioridad me hablas? Y vamos a escuchar a este desubicado cuando se refiere a muchos problemas. Este es el tema de los lamenalgas. O sea, escúchenlo, este es un personero de Bolívar en la misa. Fíjese, creo que habían 20 en la misa. O sea, Bolívar ni siquiera llena una iglesia. Veamos. Bueno, la verdad que creo que estamos haciendo las cosas bien. De cierta manera, haber salido campeones el año pasado, estar de nuevo en Copa Libertadores muestran que el equipo está fortalecido, está en el lugar donde tiene que estar. Y bueno, estamos llenos de ilusión. Creemos que va a ser, como lo dijimos justamente hace un año, hablábamos acá y decíamos que iba a ser un excelente año. Yo creo que este va a ser un mejor año todavía. Y bueno, seguir creciendo en el proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, con muchos detalles. Pero obviamente dependemos de los hinchas y que los hinchas hagan socios para que esto pueda seguir adelante y se puedan cumplir todos los sueños. ¿25 mil personas o va a crecer un poquito más? 20 mil personas. 20 mil personas. ¿Eso da capacidad para llegar a instancias más importantes de torneos internacionales? Sí, con esa capacidad podemos jugar hasta cuartos de final de Copas. Y bueno, si llegamos a una semifinal, como ya lo hemos hecho dos veces en el pasado, probablemente se use el estadio Hernando Siles, porque vamos a necesitar 40 mil personas en un partido así. No, más que nada, hoy día Bolívar, hay que agradecerle a Marcelo Claure que el equipo esté en estas condiciones. Cuando Marcelo tomó el equipo estaba completamente, prácticamente desahuciado el club y él lo ha salvado, ha aportado mucho. Ha tenido que pagar deudas de malas dirigencias en el pasado, plata que se habían robado del club. Entonces, la verdad que el aporte de Marcelo ha sido bastante grande, pero el sueño de Marcelo es que este club es de los hinchas, este club es de los socios, no es de él y quiere que este club sea autosustentable. Entonces, por eso el apoyo de la hinchada y que se hagan socios es muy importante para que este proyecto no dependa de una persona, sino que de todos los socios. ¿Está definido? ¿Están viendo todavía? ¿Se dice otra vez alguna empresa? No, no, el nombre no está para nada definido y eso se va a saber en minuto, o sea, un poco antes de estrenarlo. No, no, siempre un estadio tiene nombre y apellido. Seguramente el apellido del estadio tendrá el nombre de alguna empresa que quiera ser parte de esto. Así que no te extrañes que por ahí sea Estadio Pantera de Tembladerani. ¿La captaste o no? ¿No te diste cuenta? Sí. O sea, al que pone, le van a poner el nombre. A ver, veamos qué va a pasar. Ahora, lo que yo no entiendo, este joven, pues es un joven, no puede expresarse así, que la dirigencia anterior se hubiera, de la forma que lo dice, robado el dinero de Bolívar. Yo creo que el presidente está muerto, ¿cierto? Falleció Mauro. Pero hay un sinnúmero de profesionales que acompañaban la gestión de Mauro que no pueden ser agobiados por esta serie de comentarios de este empleado de Baiz. No, porque se robaron. Buscarle una palabra más bonita. Si tú quieres justificar, qué sé yo, malos manejos con la cosa del dinero de Bolívar, ¿no? Pero decir, de frente que se la robaron, tendrá que demostrar. Y es bastante complicado. Sí, sí, por eso le digo, creo que lo agarraron en curva, no tenía los datos exactos y lanzó varios temas. Tú puedes decir que quizás los datos apunten a que la cosa no fue manejada de la forma más fiel que correspondía haberlo hecho. Te estoy diciendo yo lo mismo que ha dicho el tipo, pero de una manera... Sin una acusación directa. Como haría un vocero. ¿Me entienden? Ya está. Y que están preocupados y la preocupación que había en ese momento era lo que motivó que Claude se enfrasque y se embarque en esta aventura de la cual sigue. Y se terminó el problema. O sea, hay que ser fino hasta para declarar. ¿No te parece? No puedes decir que se la robaron. No está pues en el mercado, con todo el perdón de las damas que atienden en el mercado. Ni está en una esquina, que se yo, pasada a las 5 de la mañana. ¿No le parece? Yo creo que se equivoca y se equivoca de frente. Porque hay muchos profesionales que estuvieron acompañándolo a él. Y bueno... Yo me imagino... Yo creo que va a salir el hijo también a decir que... A ver que demuestre si es verdad que se la robaron. Porque él va a demostrar que su padre le prestó plata al Bolívar y que no se la devolvieron. La típica, ¿no? De todos los clubes. Que el presidente presta, pone plata en su bolsillo y al final termina acusado. Pero la típica. Tú sabes que la gente de Oriente, pasando a otro lado. La gente de Oriente hizo la presentación del balance y llevaron puro sus barras. Sí. Y no dejaron que nadie hable. O sea, ya se filtró parte de ese informe en el cual Oriente Petrolero le debe a particulares 17 millones 200 mil bolivianos. O sea, son más de 2 millones y medio de dólares. Wow. Que estaría debiéndole. Ahora, falta saber a quién le prestaron. Y a ese que le prestaron, ¿de dónde la sacó la plata? Yo sé quién prestó, para empezar. Falta saber quién prestó a Oriente. O sea, lo que se sabe es que son 2 millones de dólares. Se sabe quién prestó. ¿Se sabe? Se sabe. Porque es una persona que está por ahí. ¿Ya? Pero 2 millones... Mayoritariamente. ¿Ah? Mayoritariamente de esos 2 millones. La gran parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú no puedes hablar... Si tu gestión futbolísticamente fue un desastre. La gente se cobra el 10-1. El primer año décimo, décimo segundo, no pasó absolutamente nada. Y las otras veces lo único que te ha alcanzado es para Copa Sudamericana. Si en los últimos 3 años has pasado de fácil a Sudamericana, has cobrado un millón y poco más, has recibido parte de la televisión y plata, y en publicidad yo calculo que Oriente Petrolero recibe anualmente 2 millones y medio de dólares, incluido a Sudamericana. Y eso lo ha venido recibiendo los últimos 3 años. Entonces, ¿qué déficit puedes tener para haber prestado dinero por más de 2 millones y medio de dólares? No se justifica. Entonces, imagínate que Oriente está viviendo esa plata. Y hay un desastre con ese asunto que han comprado la sede, dieron 100 mil a cuenta, deben 800. El interés del 2%, deben casi 250 mil dólares de interés. Alguien tiene que salir a explicar todas esas cosas. Cuando hay plata y tú no quieres mostrar el balance, es porque algo no viene bien. Claro. O sea, la entrevista de Raldes fue puro show. Sí. Ha permitido para que nosotros, bueno, empecemos a investigar, ¿no? Claro. Pues Raldes dice, yo le di todo al club. El primer año Raldes cobró 240 mil dólares de sueldo. Cuando vio en Oriente. Al otro año, que salió séptimo, como gran cosa se rebajó el sueldo porque iba a ser el capitán del club, iba a ser campeón, iban a ganar el premio. Cosa que no ocurrió, fueron séptimos. Se bajó 15 mil dólares, 180 mil cobró por el año. Y después vino y los tumbó a ustedes, ¿no? Entonces imagínate, casi un medio millón de dólares cobró. Y los últimos 40 que le debían los cobró con una carta. Sí, me decantó. Usted sabe. Entonces no le regaló nada al club. Claro. Y ahora como presidente, ¿cuánto ganará? Eso desconozco. Yo no creo que sean tan sinvergüenza que se pongan un sueldo. Pero le vio en el señor cualquier cosa es posible. Así es que imagínense, cuando... ¿Te acuerdas que Raldes habla de los 20 millones, de los 10 millones? Sí, sí, sí. Ellos inflaron una deuda cuando hicieron cargo de 10 millones que había de un compromiso que... No de un compromiso. De un... Oriente Petrolero le había hecho a impuestos un juicio. Entendía que la forma que le habían cobrado no era la correcta. Y eran casi 10 millones. Y Oriente termina ganando el proceso. Es un proceso judicial que le inicia a impuestos nacionales. Declaran la deuda... ¿Cómo es que se llama cuando pasa el tiempo? La declararon que había pasado el tiempo. Temporal, no sé. El término legal desconozco. Pero prescribió. Prescrita. La deuda prescribió. Entonces esos 10 millones no los pago Raldes. La última... El último... ¿Te acuerdas que dice el que van a exportar futbolistas? Sí, sí. ¿Qué han exportado? Ninguno. El último futbolista que viene y que salió de allí es Rojas, el capitán. Que vino de la Taguchi. Y ese vino cuando estaba Keiko. Ellos lo trajeron. O sea, él no ha traído absolutamente nada. El otro, el lateral, el roperito, ¿se acuerda? El que está en Strongest. Que lo perdieron porque no le renovaron el contrato. Ese chico vino de Pando. Es sobrino de Gatti Ribeiro. Entonces apareció por allí. Y ahora está en el 10 Strongest. Cuando se va Keiko, asume un abogado. Y este es el que cobra una plata, la última plata que han vendido, de un futbolista que fue el central, que está en Bolívar ahora. Aquín. Que ellos tenían 250 mil dólares. Era el que paga, se lo lleva, 250. Entonces pagaron los 250. Pero ojo, este es el negocio que la gente no entiende. Este es el negocio de vivo. Va el gato, compra la recesión, el gato se gana el 10%, 25 mil. Pero Oriente no participa del negocio. No participó del negocio. Y después lo hacen en el negocio con el Puebla. Ahí es lo que no se sabe en cuánto ellos se lo enchufaron al Puebla. Pero ellos pagaron 225 mil a Oriente. Sin importar la comisión. Sí, sí. Y sin importar la comisión. Lo que resulta raro es que parece que el empresario hizo el negocio con otro empresario. ¿Que se acuerda que lo denunciaron al que era técnico de la selección? De que estuviera influyendo en la venta de jugadores y así. Sí, que generaba convocatorias y demás. Es raro. Si usted se fija, jugaba Bolivia con no sé quién, en calzaje. No, el tipo nunca había jugado en la selección. Debuta en la selección y lo ponen de capitán. Aquí. Así de entrada. Y después se hace el negocio. O sea, piense mal. Ya se acertará. O piense bien. Pero o sea, hay una serie de coincidencias de cosas que se vienen haciendo. Es el Kevin. ¿Se acuerda que vino a Bolívar? También. Ese chico creo que estaba de los nueve años en Oriente Petrolero. Esos son los que han salido. Después Ralde no pasa absolutamente nada. Es más, Ralde lo trajo a su amigo. ¿Te acuerdas? El Vitamina. El Vitamina vino con un montón de chilenos medio que era de tercera división. ¿Por qué? Porque el mismo empresario de Ralde era el que lo manejaba a Vitamina. O sea, aquí es lo que le digo yo, mi querido licenciado. Aquí en esta pizarra vamos a colocar como hace el FBI. Claro, un organigrama de cómo se desarrollaron los hechos. Este que lo trajo, qué relación tiene este, qué tiene que ver con el otro, el otro más arriba. ¿Y cuántos recibió cada quien? Que eso es lo más grave. Entonces, ese es el problema que hay. Por eso está nuestro fútbol como está. O sea, en la selección. Preocúpate cuando convocan a alguien que vos te descuentas. Usted no va a dar nada. Por ejemplo, Ursino. Preocúpate. En junio, ¿qué va a pasar con Ursino? Nada más. La cantidad de negocios que hay por debajo. ¿Por qué? Porque quién es el representante de Ursino, quiénes son los representantes que estuvieron allí, que le hablaron al representante de Costa, cómo Costa aparece en el país, esto a quién representa, porque el representante que supuestamente se mandaba la parte que lo había hecho en la traída de Costa, curiosamente es el representante del que metió el gol en Arabia, porque ese ni siquiera es titular en Bolívar. Entonces, es para que nos sentamos aquí a charlar toda la tarde o todo el día, porque las coincidencias, este maneja este, este maneja este otro, y este está allí, está acá, y después lo llamaron a la selección, sí, y ahora en junio se va. O sea, una cosa es ser seleccionado boliviano, puede que seamos malos, está bien, pero sos seleccionado de un país. Claro, eso te sube el caché. Claro, por ejemplo, mira, en Inglaterra no contratan a nadie que no haya sido seleccionado, pues el único boliviano que jugó en Inglaterra es Moreno, ¿te acuerdas de Moreno? Sí, 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 claro. Que jugó después en Estados Unidos y se quedó por allá. Ese fue el único que jugó en el Visterburg. ¿Por qué? Porque era seleccionado. Y tiene que tener una cantidad de partidos, no es que lo puedan llamar a otra vez. O sea, los que no están en la selección, su cotización baja. Los que están, sí están. Yo te digo, cualquier rato, Roberto Carlos Fernández, capitán de la selección. Lo quieren vender en junio. Claro, como así Saavedra. Hay otro de los casos. Claro, es como subirle el nivel a los jugadores para cotizarlos más alto. Parte del negocio del fútbol. Y los millones que se manejarán por esos temas, ¿no? Y alrededor de ellos hay una tropa de alcahuetes, colegas nuestros, tecleadores, que escriben cosas relacionadas con el producto a vender. O sea, ¿realmente es necesario todo ese organigrama? Y cuando tú no sos parte del tema, claro, generas antipatía. No sos parte del establishment. O sea, me da, ¿no? Entonces, pero... Claro. Pero es que la gente, o sea, esto hay que desmitificar el tema futbolístico. Por eso nosotros le hemos puesto la palabra de los futboleros, qué sé yo, los... Un montón de adjetivos calificativos que puedan, qué sé yo, ayudarle a la gente a entender esto. Sí. Y el fútbol es un negocio millonario. Recontra millonario. Me parece bárbaro que gane. A mí me parece espectacular. No, no, claro, que gane está bien, pero... Clasifiquemos, ¿no? No que nos ganen a cada rato. La selección va a jugar con Ecuador, le aviso. ¿Cuándo? Recuerda el otro día que hablamos en Washington. En los Estados Unidos. Y además la razón es que yo, es mi... La colectividad ecuatoriana es la más grande que hay en Estados Unidos, entonces hay que jugar con ellos. Los paraguayos no conviene. ¿Cuántos paraguayos habrá en Estados Unidos? Recuerde que usted... ¿Cuántos paraguayos son? Son cinco millones, ¿o no? O sea, por lo menos la densidad demográfica es idéntica a la de Santa Cruz, para que tengamos una idea. Son mucho menos de los que somos nosotros. Los uruguayos peor todavía. La Paz, el departamento de La Paz es más grande que Uruguay. A menos los uruguayos son tres millones. Tres. Y de tantos jugadores que salen, ¿no? ¿Por qué salen? Porque tienen 52 estadios. Aquí en La Paz, ¿cuántos pinches estadios tenemos? Ah, sí. Bueno, está a jugar profesionalmente. No sé, serán cuántos. ¿Ocho o nueve? ¿Y dónde están los ocho o nueve? A ver, dígame. Bilsterman, Jorge Bilsterman. No, no, estamos hablando del departamento de La Paz. Ah, solo de La Paz me está hablando. Que Uruguay tiene la misma densidad demográfica de La Paz. No, aquí en La Paz, no. Tiene 52 estadios metidos allí. Y nosotros, el Siles, el del Alto, y el otro que no le da la gana a la alcaldesa de arreglarlo, que es el otro, generar por lo menos recursos para solucionar y arreglar el otro estadio que hay en la ciudad del Alto. Cosmos. El Cosmos, ahí está botado, ahí tenés tres. Después, los escenarios que hay en Yunga son pequeños, de 5.000 personas. Es decir, no hay estadios de 10.000. Claro, no pasamos. ¿Cómo es que queremos nosotros tener futbolistas si no hay condiciones? Aquí está el estadio de este de Miraflores, al frente del Triangular. ¿Cuántas personas entran ahí? El Obrero. Sí, no, muchísimas, tres galerías apenas hay, tres líneas de galerías. Pero los uruguayos que son jugadores, 52 estadios guay, incluido el Centenario. Pero con capacidad buena para espectadores, yo le puedo hablar de la cancha Obrero, por ejemplo, la cancha Zapata, que son canchas para juego amateur, que sí hay muchas, digamos. ¿Usted duda de la veracidad de Mitatos? No, 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 no. La cancha Peñarol, 45.000 personas. Todos los, a ver, por decirle a un equipito que lo eliminó a Strong, ¿te acuerdas? En la segunda fase del Defensor. 16.000 personas. Todos tienen estadio promedio 14, 16. Los que menos tienen, tienen 10.000 estadios de madera. Pero son estadios que se pueden jugar. Así como el de Yacuiba. Por ejemplo, un petrolero de Yacuiba hizo un estadio de madera. Y juega. Pero hagamos algo. Sí, hay que trabajar con ello, ¿no? El estadio de Bolívar. Ah, el estadio de Achumari, por ejemplo, me olvidé de nombrarlo en los estadios de la paz. El de Bolívar, no, porque esos son las ruinas. Era de madera. Hay un tour este fin de semana. ¿Ah, sí? Sí, conozca las ruinas de Tembladerani. Observe usted dónde quedó botada la última camiseta del Bolívar en una vuelta olímpica. Hay un tour. Si se creen, se anota. Voy a anotarme, voy a anotarme. Me pase el dato, porfa. Y disculpe, ¿no? Que me empecé a contar historias, pero al final nosotros somos contadores de historias. Claro, y esas historias son las que a la gente le abre los ojos y comienza a decir, bueno, grave había sido esto. Si me ve debutar y en la selección como capitán, imagínese que es un gran negocio que se viene en puerta. Lo quieren vender a Juan Pazten. Hasta el mediodía. Vamos a hacer el negocio. Gracias, don Juan.